Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Guilla y hoy os he hecho una panacota de arándanos en Mambo. Es un postre súper fácil que tarda poco en hacerse pero luego sí que necesita unas horitas de frío para que cuaje y con estas cantidades tenéis para cuatro raciones, un poquito más grandes o para seis más chiquitillas. En esta ocasión la receta la he hecho en Mambo Touch pero la podéis hacer exactamente igual en cualquier otro modelo de Mambo y en otro robot de cocina. Antes de empezar recordaros que me podéis seguir en otras redes sociales, en la cajita de descripción os voy a dejar todos los enlaces por si queréis ver más contenido. ¿Queréis saber cómo hacer esta riquísima panacota de arándanos? Pues vamos allá. Os cuento los ingredientes que voy a utilizar. Unos 275 gramos de arándanos, 250 serán para hacer la panacota y el resto para decorar. 100 gramos de azúcar que podéis sustituir por el endulzante que vosotros queráis, 100 gramos de leche, 300 gramos de nata líquida con un 35% mínimo de materia grasa, 4 hojas de gelatina neutra que son en total unos 8 gramos y unos 15 gramos de zumo de limón que es aproximadamente el zumo de medio limón tirando a pequeño. Vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es hidratar la gelatina, entonces tengo aquí un cuenco o un bol con agua fría y vamos a meter dentro las 4 láminas de gelatina para que se hidraten. Las vamos a dejar así unos 15 minutos. Mientras la gelatina se va hidratando, en el vaso del robot vamos a echar los 250 gramos de arándanos, recordad que hemos reservado unos poquitos para después decorar, y la mitad del azúcar, es decir, 50 gramos. Ahí se me olvidaba, vamos a añadir también los 15 gramos de zumo de limón. Vamos a cerrar con el cubilete puesto y vamos a poner 7 minutos, velocidad 2 a 100 grados de temperatura. La potencia calorífica la voy a poner al 6. Ha pasado el tiempo y esto, que como veis es como una especie de mermelada líquida, lo voy a colar y lo voy a reservar. Mientras lo vamos colando apretamos un poco con la cuchara para exprimirlos bien y que queden solamente las pieles. Aquí están ya colados los arándanos para que no tengan ninguna piel y ahora esto lo voy a reservar. He enjuagado el vaso, no lo he lavado con jabón, solamente lo he enjuagado un poco con agua. Y voy a añadir la nata, la leche y el resto de azúcar. Los 300 gramos de nata para montar con un 35% de materia grasa como mínimo. Los 100 de leche y los 50 gramos de azúcar que quedaban porque ya los otros 50 se los pusimos a los arándanos. Y vamos a poner el robot 6 minutos, velocidad 2, a 100 grados de temperatura y la potencia de nuevo en el 6. Esto ya está bien caliente y vamos a añadir las hojas de gelatina que ya están hidratadas y las vamos a escurrir bien antes de ir añadiendolas. Y vamos a añadir también la salsita de los arándanos que tenemos reservada. Y vamos a mezclar un minuto a velocidad 3. Si pasado este minuto vemos que la gelatina no se ha mezclado bien, que queda algún pegote, podemos poner más tiempo sin ningún problema. Bueno pues he comprobado que está bien mezclado, no queda ningún pegote, así que solamente falta servirlo y enfriarlo. Yo lo voy a servir en vasitos. Voy a taparlos y los voy a dejar en la nevera pues por lo menos 3 horitas o 4 para que cuaje. Cuando estén listos los sirvo y os enseño de cerquita. Y aquí tenéis el resultado, como veis yo la he decorado con arándanos. Podéis poner más cantidad de arándanos, podéis poner también fresas, solo fresas, nata montada, no sé, lo que os apetezca. Yo voy a coger uno de los vasitos y os lo voy a enseñar de cerca para que veáis la consistencia que tiene, mirad. Está bien cuajada, así que es verdad que a las 2 horas todavía no había empezado a cuajar y me empezaba a asustar. Digo, ay Dios mío que esto no cuaja, pero sí, sí. A las 3 horas, 3 horas y media estaba ya perfecto. Y solamente me queda probarla. Madre mía, cómo está esto. Está buenísimo, hacedlo y me contáis. Y si queréis cambiar los arándanos por otra fruta, con fresas, con frambuesas, con moras, os va a quedar también seguro espectacular. Así que ya me contaréis. Por mi parte, esto es todo. Como siempre, pues ya sabéis, si os ha gustado esta recetilla y me queréis dejar un like, yo os lo agradezco muchísimo. Y para cualquier cosita, me podéis dejar vuestros comentarios por aquí o en redes sociales. Nos vemos pronto. Un besito a todos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!